hola amigos aquí les tengo un video review de un peluche nuevo que hoy me compre y es Tails Miles Brower bueno este peluche la verdad me gusto mucho este es como este lo compre en segunda porque aquí tiene la boquita rayada y esos peluches no tienen la boca rayada sus zapatos tienen un buen detalle tengo otro pero ese fue el primero que tuve y ya no sirve tuvo muchos accidentes se le despintaron los ojos y dijeron que lo pintara este a vano no a lavadora porque si lo pintaba lavadora no lo lavaba perdón es que este es mi primer día me pongo nervioso este es mi mejor peluche el que me he comprado me gusto mucho tengo el sonic de nanko solo que no se donde le deje esperen denme un ratito para este ya me lo habia comprado como en en noviembre ya me lo habia comprado este ya me lo habia comprado en noviembre este es reciente me lo compre como el el 20 no lo compre el 21 un domingo que son un juego de sonic no sirvio un juego de sonic no sirvio pero el si que me regresaron mi dinero y este costo como 40 pesos es original miren tiene etiqueta es original solo que se ve muy borrosa porque no la voy a la oscuridad y ya va a anochecer bien en llevarlo anochecer si ahora mi pantalla estoy viendo bob esponja bueno amigos espero que les haya gustado en mi primer vídeo por favor comenten puntúen y suscribanse por favor es mi primer vídeo es mi canal suscríbanse a mi canal